Hola a todos, pues íbamos a hacer el Daily Challenge, pero se me ha olvidado darle al botón de grabar, así que bueno, pues os enseño un poco el resultado y hacemos una partidita en Diverse World. La mayor cagada ha sido al principio, que no he sido capaz de encontrar la ciudad, y como Ucrania suele salir más que Rusia, di Ucrania, pero no ha salido bien. Irlanda al final, tampoco encontré el sitio, pero bueno, supuse que era Irlanda porque los nombres no eran full ingleses. Suiza bastante bien, tampoco encontré el sitio, que era Madrid, pero no lo vi, de hecho ni siquiera lo vi en el mapa. Y bueno, pues un poco por la zona y por los nombres, pues traté de poner por ahí. Y el mayor guess de todos es este de aquí. Yo iba a dar a Hawái, pero bueno, así navegando, vi que ponía aquí Eastern Island y digo, bueno, pues igual es la isla de Pascua, y fíjate, era la de al lado. O sea, que increíble. Este que es 10 de 10. O sea, de hecho, me cuesta creer la suerte que tuve. Pero bueno, así quedaron las puntuaciones, 20.000 puntos, realmente bastante mal, pero yo que sé. Así que nada, vamos a jugar un Diverse World. Y ya está, así compenso. Así que nada, pues play, a ver si podemos. Sí. Vamos a hacer limitado a 3 minutos, como en el challenge. Pues ala, aquí estamos en Diverse World. Bueno, esta zona... Hay palmeras y tal. Privater Property, no trespassing. Y hay mar. Es inglés, bastante tropical. Hay bayach. O tuk-tuk. En Sudamérica, no me acuerdo cómo los llaman, o en Centroamérica. Tenían un nombre también. Caponeta, creo. Cada uno lo llama de una manera. Bueno, aquí hay un cartel grande. Rehabilitación de la Constitución Nacional Roads. En Romblon. Sablayan Roads. Marzo de 2016. Le Parme no Pulekron. Sadang. Cayo Panalo. Puede ser... Filipinas, a lo mejor. Romblon. Romblon no me suena... No me suena nada. No sé ni dónde está Romblon ni dónde está Cogón. No sé ni dónde está Cogón. Por aquí no hay gran cosa. Indonesia... No sé qué se hablaba. Termate. No sé qué. Papua, Nueva Guinea. No creo que encuentre ciudades más grandes, la verdad. Que Romblon y Cogón. Marasia. Esto estaba cerca de la costa. Pero... No sé, no sé. No se me apurme ni de coña. Yakarta. Es que eso suena a... A ver, ¿y por aquí qué hay? En Vietnam, Camboya y Tallandia. Vietnam, no. Porque la tipografía es diferente. El mar hacia dónde estaba. Hacia acá. Pues la verdad que queda poco tiempo. Vamos a poner por aquí. Podría poner en algún lado. Pero uff, bastante complicado. La verdad... Este tipo de asfalto... Este tipo de asfalto... Me recuerda al de... Islas Filipinas. Así que... Bueno. Pues supongamos... Bueno, pues era Islas Filipinas. Mira, aquí está. Romblon. Era una islita. Uff, complicado, ¿eh? Complicado. Next Rounds. Next Rounds. N-D-R-W-A. Nobit Health Center. Esta bandera me suena. Y sé que es de un país africano, pero no sé cuál es. Kenia, a lo mejor. ¿Cómo se llama? Mugunda. A ver, ¿qué parece esto? Me parece cercano a la sabana. Igual por aquí. Zimbabue. Mugunda. Vale, vale. Bueno, aquí podemos volver siempre. Vamos a avanzar un poco. A ver si hay algún cartel así un poco más grande. Y tal. Estamos avanzando hacia el noroeste. O sea, perdón, hacia el noreste. Aquí hay más carteles. Por Dios, pones el país. Que no me sé la bandera, tío. Taifa, Saco. No sé qué. AGEA. Sudáfrica. Está en inglés. Ahí no se lee nada. No sé por qué ponen letras tan pequeñas. En un cartel en mitad de la carretera. La verdad. O sea, no sé cuál es su intención. Y están conduciendo al revés. Pues... A ver, aquí hay más carteles. Tafaria. Country Lodge. Sudáfrica. Tafaria es que no me suena a nada. Esto que es... Namibia. No, pero Namibia es... Es medio desierto. Boguana. Joder, qué mal. Tafaria. Tafaria. Es que a saber dónde está Tafaria. Mozambique. No sé. Vamos a dar aquí, en el centro. Zambia. No sé si tiene Street View. Tanzania. Zanzibar. Mombasa. Ingra. Moana. Tabora. Y se acabó el tiempo. Era Kenia. Me cago en la puta. Lo había dicho bien al principio. ¿Para qué lo cambio? Tafaria. No. Desastre. Vamos a ver si la próxima vez me fío un poco de mis intuiciones. Bueno, ahí había un cartelito. Esto no puede ser México. México. Hostia, se la hubié. O sea, México. ¿Por qué digo México? Así. Porque sí. Esto está muy... No sé. Va a ser México. Muy verde. Tiene líneas blancas y amarillas en el centro de Internet. Está yendo hoy... De puta madre. Espérate que igual no estoy grabando y... Vale, vale. Estoy grabando ocho minutos. Ni me vuelve a pasar lo mismo y ya me cago en todo. A ver, esto parece América. Del norte. Por la vegetación. A ver, ahí hay un cartel. Litten control. Next to miles. Wyoming. Parece que pone... Parece que pone Wyoming. Wyoming. No sé. Igual eso es demasiado al norte. La carretera está yendo para... Vaya. ¿Para dónde va esta carretera? No sé si es Wyoming. Puede ser Wyoming. No sé si ponía ahí Wyoming. O sea... Lo he intentado averiguar, pero a lo loco. Bedau... 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 Aquí no creo que venga. Bedau... Tower... No sé qué... Yellowstone... Tentón... Dubois... Couger... Blender... Thermopolis... West River... Nada que ponga de Bedau... Nada que ponga de Bedau... Igual Bedau... Significa privado, eh. Algún idioma extraño. ¿Y este qué hace metiéndose por aquí? No me jodas que no lleva más. Ah, vale, vale. Eh, ahí hay un cartel. Llegan 10 segundos, eh. Fire Danger Today. Anda. Qué guay ese cartelito. Es inútil para mí, pero... Pero mola. Oh, me he quedado sin tiempo. Bueno, veremos qué tal. Tres... Dos... Uno... ¡Shit! Bueno, era Wyoming. Era Wyoming. Era Wyoming o no era Wyoming. Pues nada. Next. Dios, que fracaso de partida, eh. Evo Avilen... Durma un conchal Onix. Perdón, me hacen un colchón Onix. Esto no es Portugal ni de coña. Ah, sí. Como dato. Joder, tú. Qué desastre de internet. Montañitas por ahí. Qué guapas. Eh, había un cartel amarillo. Antes de este. Reduzca a velocidad de... Bueno. Será Brasil. BR 020. Kilómetro 192. Vale. Confirmamos. Y las carreteras, ¿qué pasa? Hostias, no salen. 070, 060, 040, 030, 020. ¡Hombre! Kilómetro ciento y pico. Con montañas al norte. No, al... ¿A dónde? Al noreste. Por ahí hay montañas. Vale. Ok. Pedazos ruedas llevaba ese camión, ¿eh? Pedazos ruedas. Impresionantes. Bueno, cae un minutito 10. Pero vamos, yo creo que ya con esto... Vamos a estar bastante cerca. Aunque hay bastante más curvas de las esperadas. Y estamos yendo... No estamos yendo hacia el norte, ¿eh? Estamos yendo iguales por aquí. Porque está habiendo curvas. Y si más adelante hay como un mazo más curvas. Aquí hay poblecitos, pero no viene... No viene ningún cartel. Bastante buen estado esta carretera, la verdad. Las cosas como son. O sea, lo que está bien, pues está bien. Lo que no, pues no. Pero esto... Está bastante bien. Bueno, quedan 15 segundos. Había un cartel verde, ¿verdad? En 10 segundos no me va a dar tiempo. Boa, viajen. Boa, viajen, por favor. Roda, gadeiro... No... ¡Dios! Tan lejos de llegar a 0.20. Una polla. ¿En serio? Igual hay varias 0.20. Anda, aquí continúa. No jodas que tiene un tramo sin construir. Mi cago en la puta. Encima empieza al revés. Yo esperaba que empezase desde Brasilia. No desde... Fortaleza. Mira, vuelvo a viajen. Bueno, o sea... Vamos, yo supondría que empezarían a kilometrar desde la capital. Estos brasileños van al revés. O sea... Kilometran al revés. Bueno... Pues nada. Pues F. Carretera de tierra. Vale, un cartel. Tuli, safari, lotje. Tuli. Tuli, tuli, tuli. Ahora es muy seco esto. Y pone safari. Puede ser namidia. Bueno, por aquí... Esta parte de Sudáfrica también se seca de cojones. La verdad no tengo ni idea, pero el coche está yendo al revés. Si hemos ido para allá... Para allá puede ser mejor idea. Porque hay más posibilidades de encontrar un cartel en... En menos de 40 segundos. Para luego tener un minuto para buscar. En Australia no habrá algún sitio que se llame Tuli. En Australia no hay safaris. ¿No? Joder, pero no vayas para atrás, hombre. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Esto es literalmente mitad de... ¿Pero qué hace? Llevan dos veces, tío. Esto va más mal. Por favor. Madre mía, esto para un rally. Solo pienso en rallies. Como coches en mi cabeza. Haciendo rallies. Coches rápidos. Vamos a ver si es que esto es mitad de la nada, tío. Esto es mitad de la nada, yo qué sé. No creo que es Australia. Vamos a safari, no suena nada. Vamos a dejar por aquí. Porque quedan 29 segundos. Madre mía, es que ese sol tiene que dar un calor. O sea, estoy sintiendo el calor de ese sol. O sea, es una cosa impresionante. Nada que se llame Tuli, ¿eh? Por aquí. Por Sudán, Etiopía, no tiene mucho. Nigeria. Pues era Sudáfrica. Era por aquí. Ah, Tuli, míralo. Joder. Bueno. Madre mía. Diverse Worlds es un... Es complicado, ¿eh? Es complicado. O sea, fijaos. 14,9 puntos. Es un mapa complicado. Pero bueno. Pues nada. Aquí dejamos el vídeo. Espero que os haya resultado entretenido. Los sitios, la verdad, que estaban... Difíciles de geolocalizar. Pero bueno. Así son las cosas. Mañana a ver si se me ocurre grabar el challenge y no olvidarme de grabarlo. Venga. Hasta luego. jetzt.